Para Ángela Aguilera la situación sanitaria es muy crítica y más en el campo de Gibraltar que esta semana ha sido el segundo distrito sanitario andaluz con más positivos por el COVID-19. Además de los 8.000 rastreadores que prometieron no hay nada más que 470. Critican asimismo la falta de propuestas y de inversiones, los retrasos en la atención a los ciudadanos y las listas de esperas. Nuestra comarca no es ajena a esta situación. Desgraciadamente las deficiencias gravísimas que ya padecía nuestra comarca en el ámbito sanitario tanto en recursos humanos como en recursos materiales evidentemente se han agravado. Pone las carnes de gallina a ver las distintas publicaciones que hace la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, las distintas casuísticas de los usuarios y usuarias campos de Gibraltar que no están siendo atendidos conforme el derecho necesario a esa asistencia desde lo público. Es absolutamente demenciar la situación en la que se encuentra nuestra sanidad. Se ha pedido al Parlamento la puesta en funcionamiento de una zona de especial cobertura para que los profesionales sanitarios se queden en la comarca. Por otro lado Ángel Aguilera critica la situación de la educación ya que a día de la incorporación a las clases ni se han bajado las ratios ni se han contratado personal ni hay garantías de seguridad. Por su parte la concejal de adelante Algeciras, Leonor Rodríguez, critica que el Ayuntamiento no dé subvenciones a muchos colectivos que lo necesitan y que realizan una buena labor. Por eso desde adelante vamos a solicitar al equipo de gobierno explicaciones sobre los criterios que se siguen para conceder o para ampliar como es este caso subvenciones y vamos a solicitar también la creación de un plan estratégico de subvenciones que se sustente en los principios de publicidad, transparencia y objetividad. Porque la misma arbitrariedad y discrecionalidad que hemos visto con respecto a las subvenciones la hemos visto también en una reunión que tuvo el alcalde hace menos de una semana con algunos directores de colegio de Algeciras. Nosotros entendemos que lo que tendría que haberse producido es una reunión del consejo escolar municipal que para eso existe y para eso se creó. Rodríguez sí ha querido felicitar al Ayuntamiento por la adaptación con pictogramas de los pasos de peatones para personas con trastorno del espectro bautista y que ellos propusieron en un pleno.